¿Qué tal? Muy buenas. Me voy a poner hacia el centro. Yo venía, he estado escuchando muchos proyectos bien construidos, definidos en sus objetivos, en su desarrollo, llegando a conclusiones todavía más apasionantes de las que habían empezado. Olvidaros, esto no es eso. Esto parte de una pregunta. Hay un mando, perdón. Yo iba a decir así. Es súper guay. Será el de adelante. Una de las cosas más tontas que existen antes del Orgullo, en junio, es que el diario El Mundo saca su lista de los 50 gays, lesbianas, transsexuales, bisexuales, iridistentes, varios y tal, más influyentes del país. Yo me parto el culo porque sale esta gente del Partido Popular. Pero bueno, este país es el país fabuloso en el que vivimos y tal. ¿Cuántos científicos suelen salir ahí? Joder, tenemos uno. Tenemos a Eduardo López Collazo, director científico del IDPAS. Afortunadamente, además es un tío así de imponente y habla muy bien, hace ciencia, joe, menos mal. No existe, o sea, la ciencia no existe. Es como si fuera el fútbol, no hay futbolistas gays. Poniendo así, hay una invisibilidad manifiesta del tema. Seamos serios y pongámonos en escala. Es decir, si durante muchísimo tiempo, para salvarnos la excusa de no conocer el papel de la mujer en la ciencia, teníamos a Madame Curie. Es cierto que, para no conocer el papel LGBT, etcétera, en la ciencia, tenemos siempre el caso del mártir Alan Turing. Pero es esto, en esto se queda. ¿Es la ciencia demasiado hetero? Es lo que se preguntaba en la Universidad de Boston cuando hizo hace un par de años un estudio. No es el único estudio. Habría que recomendar también, si queréis leer, un proyecto de Queer en STEM, que ahora se va a publicar el segundo estudio que han hecho unos años después, con encuestas principalmente voluntarias a gente que está ahí. Hay conclusiones interesantes que se puede ver. En general, los ambientes científicos, los ambientes de investigación, es lo que ellos se estaban centrando, son lugares relativamente inclusivos, mucho más en los que hay más mujeres que hay hombres. Es decir, aquellos centros de investigación que apuestan por ser igualitarios y ser inclusivos en muchos términos de minorías, lo son también en los términos LGTBI. Pero es cierto que no todo, no resulta, aun siendo posiblemente más fácil incluso que en otras profesiones, no es un camino de esto. Y, de hecho, desde hace bastantes años en Estados Unidos existe precisamente una organización nacional que agrupa, que apoya sobre todo, y que nació además de forma muy reivindicativa, ligado con el trabajo de algunos científicos gays, en este caso concreto, que estaban también dentro del activismo gay de comenzar el salir del armario en los años 80 y todo este tipo de cosas. Es decir, hay un activismo también dentro de la ciencia que se ha ido materializando en organizaciones que dan además un gran apoyo y que han conseguido estar dentro de casi todas las sociedades científicas estadounidenses, algo que también pasa en Inglaterra y en otros países. Yo me hice la pregunta hace unos meses de cuántas sociedades científicas españolas tenían comités. ¿Se habían planteado alguna vez alguna de las personas asociadas había llegado a plantearse si este podía ser un tema de discusión, de acción o si habían tenido alguna solicitud sobre el tema? De las setenta y tantas sociedades que componen o están adscritas a la COSTE, a la Confederación de Sociedades Científicas Españolas, más o menos la mitad no contestaron a mi pregunta. Tampoco les di mucho tiempo. O sea, yo lo mandé una vez y esperé dos meses, pero comprendo que la ciencia tiene otras prioridades a veces. En general todas las respuestas fueron amables y todas me dijeron que no se había planteado, tampoco lo consideraban un tema que se hubiera movido y solamente un par de ellas hubo algún comentario un poco negativo diciendo no, nosotros hacemos ciencia, dejaros de mariconadas. No lo decían así, pero, por favor, no, pero todo lo contrario. En varias sociedades científicas, sin embargo, dijeron no, pero es muy interesante. No nos habíamos planteado que esto puede pasar. Al plantear esto en algunos foros, en foros de divulgadores científicos, en la propia Asociación Española de Comunicación Científica, encontré de forma personal dos hechos muy claros que se repetían, además, en los estudios que se están dando en otros sitios, es decir, en aquellos lugares más inclusivos, en aquellos lugares más igualitarios, especialmente las comunicadoras, especialmente las periodistas científicas, son mucho más sensibles a este tema de lo que son o de somos normalmente sus compañeros hombres. No es casual. No es casual y menos en el país en que estamos. También había otra conclusión que podíamos hacer y encontré que ciertamente hay ambientes científicos muy machirulos, por así decirlo, porque me lo contaban chicos, sobre todo la física teórica, departamentos que existen con el catedrático que existe mucho, donde realmente los comentarios homófobos o, en general, denigradores, de este tipo de cosas no son extraños ni son nuevos. ¿Podía cambiarse la situación para estas personas? ¿Podría facilitar el tema? Esta fue un poco la pregunta de parte de algunos estudios. Hubo un especial conjunto de Nature y Scientific American, creo que era, que mostraba que la ciencia inclusiva, en muchos órdenes de inclusión, es una ciencia mejor, de más calidad, y que es un movimiento que se está dando en niveles europeos e internacionales, incluso también en Excite, que es la Organización Europea de los Museos de Ciencia. Esto es que se me acaba el tiempo, ¿verdad? Vale. Bueno, con todo esto nació un poco la idea de poder crear un blog, que es lo que está empezando a nacer ahora, donde se puedan hablar de estos temas, donde se visibilice, donde tengamos también nuestras vidas ejemplares, gente que ha estado pasando ahí. Yo creo que cabe, cabe el LGTBIQ, como queréis llamarlo, yo lo siento por los palabras, pero hay que ser inclusivo con todas las opciones. Partió, además, de una idea de un amigo sociólogo que se le ocurrió hacer un mapa del Metro de Madrid, cambiando y poniendo todos los personajes, pues gente que había vivido y tal. Y me colocaba a mí, no sé por qué, porque soy amigo suyo, y dije, ¿cuántos científicos hay en el Metro? Había muy pocos. Pero lo cierto es que hace poco se murió Ben Barres, un neurólogo transexual, que además vivió y que fue una gran persona hablando de estos temas y diciendo que no podía considerar su ciencia aparte de su condición sexual. Esta Saliray, que supimos a la muerte, que además de una gran astronauta, de una gran divulgadora, era lesbiana, están en muchas otras cosas. Y me callo, sencillamente, lo que estamos buscando es que pueda haber una colaboración, una colaboración en estos temas, a través del blog, estamos dispuestos, queremos hacer, hay posibilidades de hacer actividades y me van a quitar eso. Ahí tenéis la presentación, por si queréis copiárosla, está en Google Docs. Muchas gracias. Ay, me meto para aquí. Yo me iba yendo hacia aquí para escaparme, pero me he dicho, Óscar, que me quede un poquito todavía. Por si acaso. ¿Alguna pregunta para Javier? Sí, eso luego le hacemos en el turno de preguntas. Muchas gracias. Genial, gracias Javier. Genial, gracias Javier.